Muestra de contrapunteo, ¿listo jurado? Señoras y señores, dos copleros verso a verso parados en la tarima, conocen las condiciones, bien comienza, no termina. Hola, 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 hola. Mi buena noche, cuando yo me estoy presentando, mi nombre fue Jesucristo y Jara, quiero ganarte cantando. María Esteban es Esteban, pues yo la voy ya mirando, es una mujer bonita para qué irlo negando. Aquí estoy en el bando, ya me voy presentando, aquí llegó la coplera para el pobre y la le ganando, y me llegó el muchachito y que aquí lo veo gatiando. Aquí Esteban es Esteban, si usted me andaba buscando. Yo vine a festival y al cuello se lo estoy cantando, no peleo con mujeres, pues me fueron enseñando, ella no ya me inculcó, si me fue ya formando, las mujeres se respetan, se tienen que ir valorando. Eso me gusta, complero, que los fueron educando, pero arriba sepa aquí porque no lo estoy mirando, me noto que se me aleja y que lo noto temblando, dígame qué es lo que pasa y que lo está usted trabajando. Claro que sí, mujercita, es lo que me está pasando, cuando estoy frente a una mujer nerviosa me voy colocando, y como usted es tan bonita, pues me va mirando, mire ya los rosaditos, los labios me va colocando. Pero está pasando, mamá, que va a estar cambiando, y se encuentra enamorado, pues yo lo voy conquistando, lo que le voy a decir, yo se lo voy aclarando, si usted empezó a mi reembriarme, con mí se fue equivocando. Yo dije que era pelota y se lo fue comentando, usted no quiere reembriarla, como se fue equivocando, pues yo tengo ya mi novia, cual voy respetando, porque la mujer se cuide y yo la voy yo amando. ¿Qué le pasa a usted ahora que no sé qué está hablando? Parece que esta señora que se me fue resbalando, entonces le voy a pedir que no se vaya sembriando, a mí no me hable bonito porque no me está gustando. Claro, yo no la sembrié, pues se lo estoy yo contando, otra cosa me da pena, pues yo irla rechazando, porque pueda que la mujer se ponga a ir llorando, y se ponga en aquella china, escuchando y jantando. ¿Qué pasa con el señor que se fue tarde muriendo? Yo me arribo a ver para acampar el pueblo y le he cantando, si me ha leucito de oro aquí la voy en la santo, lo llevo para mi finca para escucharlo pitando. Pues dice la misma juega que usted me está ya cansando, pues yo le canto a la gente por aquí que va llegando, un aplauso para el folclor y que se vaya escuchando, que con el folclor la pasto ya la vamos buscando. ¿Qué pasa si le alejara que aquí yo la voy tirando? Y si hablamos de la paz a la palestra y cantando, porque es allá en la frontera a lo que no está pasando, Colombia no se respeta ni ya nos va respetando. Pablo es cultura llanera como aquí se está mirando, como los niños en la tarima pues ya se encuentran bailando, y en su oro por resto y que van improvisando, cantan un seis por derecho o también vayan cantando. Pero es que su paramaña a mí ya me está faltando, ya nota que su cantar así no me va igualando, cuando yo se lo miré pensé que usted iba cantando, yo pienso que aquí ocurre que ese niño estropellando. Parece que es parecita pues no ha ido acatando, que aquí vine yo a cantar pues no vine a ir peleando, que lo escuchen los jurados y el público que está mirando, que yo reino ya la paz y yo la voy ya mostrando. Váyame a buscar de nuevo cuando lo estás acatando, y cuando aprenda a cantar así no vaya con cantando, yo se le soñó a cantar así no le van enseñando, no tiene pinta, balón, no se la está formando.